Las imágenes en vivo que se están enviando a través de la frecuencia 93.5 y a través de las páginas de internet www.soleyradiosinbarreras, ahí lo puede usted ver y escuchar Este desfile conmemorativo al 21 de marzo Ya vemos que ya viene a una cuadra de distancia Con una leyenda que dice bienvenidos, bienvenido, bienvenida a la primavera Bueno pues mientras llega aquí pues vamos a seguir comentando algo acerca de Del natalicio de Don Benito Juárez Pues efectivamente hoy 21 de marzo pues es el natalicio de Don Benito Juárez Pues como era cada año, cada año pues los discursos políticos allá en el Atejo de Juárez En un pueblo acá de la Sierra Norte Donde hoy pues ahí están reunidos los grandes políticos de nuestro estado Hablando de Don Benito Juárez Pues Don Benito Juárez es un ejemplo a seguir Un ejemplo aquí a nivel nacional, mundial Pues Don Benito Juárez fue un oaxaqueño Sabemos que fue un indígena Donde pues cuando era niño sufrió mucho Sufrió porque pues quedó huérfano a los cuatro años Posteriormente pues ya quedó con su tío Donde pues obviamente sufrió Y pocos años después se trasladó a la ciudad de Oaxaca de Juárez A la ciudad donde estudió Estudió y a través de los años pues ahí fue superando Y fue un gran oaxaqueño, un gran mexicano A seguir, pues continuamos Aquí vamos a pasar los micrófonos a Coca a ver que nos comenta hoy Pues aquí en este desfile Claro que sí, pues continuamos con todos ustedes aquí Pues ahora sí en espera del desfile que va a pasar en estos momentos Acá enfrente de Soleil Radio Sin Barreras Y ya saben amigos, vénganse para acá en la 3 de octubre Ya va a pasar el desfile Acá de la primavera El natalicio de Don Benito Juárez Claro que sí Y pues bueno, continuamos con todos ustedes aquí Directamente desde Soleil Radio Sin Barreras 93.5 Y pues continuamos Le cedo el micrófono a mi compañero Tirano Sí, pues aquí continuamos con todos ustedes Este día viernes Viernes 21 de marzo del año 2014 Estamos aquí transmitiendo afuera de las instalaciones de Soleil Radio El desfile de Con motivo de que ya viene la primavera Pero es la primavera Y bueno pues Por eso aquí ya estamos escuchando la banda Aquí ya se viene acercando Pues vénganse para acá todos los que están en su casita Para que disfruten de este acto Conmemorador de nuestro presidente oaxaqueño Orgulloso Benito Juárez ¡Ay! ¡Ay! ¡Órale pues! ¡Continuamos! Claro que sí Pues continuamos con todos ustedes aquí En esta transmisión en vivo Desde Soleil Radio Sin Barreras 93.5 De tu radio Y pues ahora sí que Aquí viene ya Este Cerca la banda de música Claro que sí Y pues continuamos con todos ustedes Aquí transmitiendo Completamente en vivo Y pues bueno Estamos dándonos cuenta Que aquí la banda San Felipe Es la que viene amenizando Este hermoso desfile Y pues bueno Representando Y dándole la bienvenida ¿Verdad? A nuestra primavera ¡Qué bonitas! ¡Qué bonito! Viene Viene un carro alegórico Con una abejita en frente Muy bonita Con otra Con un panal Y varias abejitas También acompañándola Y pues bueno Los chiquitines son los que Vienen de este lado Bailando muy bien Vienen con toda la Con toda la energía posible ¡Qué barbaridad! ¡Cuántas abejitas tenemos de este lado! ¡Qué hermosos chiquitines! ¡De verdad! Y también Las plantas De verdad Que son lo que siempre nos representa Parte de la naturaleza Son Son catarinitas Catarinitas bebés Y también tenemos A los saltamontes Claro que sí De este lado Varias maripositas Muy muy bonitas ellas Y seguimos aquí de este lado Apreciando todas estas maravillas Todos estos chiquitines Muy alegres Por supuesto Y sobre todo Las mamás Que son las que están Un poquito más emocionadas ¿Verdad? Que vienen Observando a sus chiquitines ¡Qué barbaridad! Saludos también A nuestra compañera La pececita Que anda un poco perdida Aquí dentro de este desfile ¿Venemos? Y pues bueno Brinque, brinque Estas hermosas maripositas Y no, pero Son puros Puros kinder Primarias Que nos vienen aquí Acompañando Vienen amenizando Este hermoso desfile Y pues bueno También seguimos aquí Apreciando Que tenemos A muchos papás Emocionados Sobre todo A los maestros ¿Verdad? Sobre todo a ellos Porque son los que ponen Todo su empeño Para poder Llevar a cabo Esta representación De la naturaleza Ahora vemos Que viene llegando también El jardín de niños Rosaura Zapata De este lado Y pues bueno Vamos a ver Que nos traen Estos chiquitines Parece ser Que vienen Vienen promoviendo A A las especies En peligro de extinción Bueno Parte de todo esto Es que debemos Enseñarle a nuestros hijos A conservar Preservar la naturaleza Cuidando a los animalitos Sobre todo Si son De fauna silvestre También debemos Enseñarles No todo es peligro Si ponemos Ejemplos Los animales Simplemente Se defienden No van a atacar Nada más Porque si Si ellos Si ellos se sienten Que nosotros Estamos invadiendo Su territorio Y sus espacios Probablemente ellos Salgan en defensa De solamente eso Y pues bueno A veces A nuestras A nuestra fauna ¿Verdad? Nosotros siempre decimos Que nos atacan Ciertamente no es así Coquita Claro que sí Pues aquí continuamos Con todos ustedes En esta transmisión Completamente en vivo Aquí están pasando Pues ahora sí Todos los kinders Claro que sí Una felicitación A todos los maestros Y todos los bebés Que van allá arriba De las camionetas No lo puedo ver Pero pues se siente Un ambiente bien padre Así bien chido Cálido Y pues bueno Vénganse para acá Todos ustedes Y pues vengan a disfrutar De este desfile De la primavera Claro que sí Este desfile primaveral Así es que vénganse para acá Y pues continuamos Con ustedes Aquí en la 93.5 De tu radio Y les cedo el micrófono A mi compañero David Bueno pues aquí seguimos Seguimos con toda la banda Seguimos con todos Aquí Transmitiendo Totalmente en vivo El desfile De Estos niños Que bueno Pues están divirtiendo Acá Y se oye Se oye la Alegría Se oye Los diferentes sonidos Que ya estamos escuchando Acá Uno por acá De lado izquierdo El otro por allá El tránsito por allá No sé Pues hay muchos sonidos Y pues Aquí estamos Los niños van alegres Saludando Van Allá Este Pues amiga Coca Como la ves Que toda la banda Se está Se está poniendo Pues ya se Ya se está Veniendo Se está reuniendo Aquí Y todos los que no se han venido Para acá Pues Ya es hora de que lo hagan Porque Todavía alcanzan a ver Todavía alcanzan a ver El desfile Y a nosotros no Pero ustedes sí Y bueno pues Órale Pues bueno seguimos Aquí viene El jardín de niños Rosado Zapata Como yo comentaba Tenemos aquí Representando los jaguares Que son los que están En peligro de extinción Debemos de ayudar A preservarlos ¿Verdad? Debemos de cuidar Esas áreas Que están siendo invadidas Por nosotros mismos Por los seres humanos Y estamos acabando Con su hábitat natural Y pues bueno Vamos a brindarle Un fuerte aplauso A esos pequeñitos Fuerte los aplausos Fuerte fuerte los aplausos Para los pequeños Tenemos también Aquí a las tortuguitas Tenemos unos cuantos Alces Que son Verdaderamente Los que están En peligro de extinción Y yo creo que bueno pues En casita Debemos de De hablar mucho En familia De hacerles ver De verdad Quedamos de cuidarlos Que de nosotros Depende que no se termine Parte de Nuestra naturaleza ¿Verdad? Y pues bueno De este lado también Tenemos Tenemos A más aves A muchas muchas aves Que venden De colores Son guacamayas Son pavorreales Algunos otros Que no logramos Distinguir Que son Pero son Maravillosos Estos chiquitines De verdad Con todo el color Que nos están Ofreciendo En esta hermosa En esta hermosa mañana Que barbaridad Que hermosura Esta hermosa Pavita Que viene de este lado De verdad Que creatividad La de los papás Y la de los maestros De verdad Cuiden mucho Que cuiden mucho Nuestra fauna Y pues bueno Sobre todo Esta representación Vean nada más Que maravilla Que barbaridad Con esos chiquitines De verdad Que ponen Su máximo esfuerzo Que bonito Que bonito De verdad Si tiene Todavía tiempo De venirse Para acá Vénganse Vénganse A disfrutar Miren nada más Esta chiquitina Va jalando El plumaje Que bien Así que Licenciado Si estamos viendo Aquí un pavorreal No es un pavorreal La representación Como el pavorreal Gira y Abre sus alas Pues ahorita También estamos observando Que también viene La escuela José López a la vez Es un jardín De niños Que también traen Flores Diferentes Unas hermosas flores Que Que son de Diferentes Variedades Especies Vamos a Paso el micrófono Aquí a Lupita Que conoce de flores Pues bueno Estamos aquí Maravillando Maravillándonos Verdad De toda esta Creatividad Que tienen Los maestros Para poder Llevar a cabo Este gran desfile Con estos chiquitines De verdad No hombre Cuánto tiempo Seguramente Se pasaron Elaborando Estas enormes Flores Pero bueno Finalmente Quedó muy bonito Y pues bueno Yo creo que Las mamás Son las que Están emocionadas Verdad Y los maestros También Porque bueno Todo esto Es creatividad De ellos Y pues bueno También le damos Paso A los insectos Que son Parte importante De nuestra Naturaleza También Vemos aquí Un carro alegórico Con una enorme Araña Que ella nos ayuda Mucho A erradicar A las moscas Verdad Que son con lo que Ellos se alimentan Tenemos aquí Al grillito cantor No creo que sea Cricri Pero Es parte Esencial De nuestra tierra Nuestra madre naturaleza Y pues bueno Tenemos del otro lado También a los chiquitines Que vienen Muy este Vienen vestidos De que De que son De chapulines De grillitos Ya vemos que Vienen pasando Vienen pasando Viene su carro alegórico Ratoncitos Ajá Es verdad El ratón vaquero Que barbaridad Y este carro Es de Miguel de Cervantes Saavedra Y él Y nos hace Homenaje A leer Verdad Para que nosotros No nos Quedemos Con la ignorancia La lectura Nos hace Grandes Así que Miren nada más Vemos también Ardillitas Vemos aquí A unas cuantas Cigarritas ¿Verdad? Eso es muy bonito Y pues bueno Todos los chiquitines Qué bárbaros Algunos ya con los pies De lado Algunos más Ya los perdieron Pero como siempre Con la maravilla De ir con la sonrisa ¿Verdad? El calor está A todo lo que da Pero ellos Van muy maravillados Con sus vestuarios Llenos de color Y las mamás También que van Ayudando aquí También ellas Se merecen Un fuerte aplauso De verdad Por estar Participando Tenemos también De este lado Otro carro alegórico Lleno de insectos De flores De colores maravillosos Y pues bueno Esto es precisamente Porque es parte De la Primavera Del preescolar Niños héroes Y pues bueno Tenemos aquí A muchos animalitos ¿Verdad licenciado? Sí pues efectivamente Ahorita estamos observando ¿No? El disfraz Como leoncitos Y otros animalitos Más Como decías En peligro de extinción Como las maripositas Todos los niños Bien contentos Ya también Aquí con sus maestras Sus padres Desfilando Acá también Observamos como El apoyo de los padres También es muy importante ¿No? Para que las escuelas Sobre todo los jardines De niños Los maestros Pues salgan adelante Con este desfile Así es Así es Y pues bueno Seguimos aquí Viendo más Garros alegóricos Algunos chiquitines Ya Del jardín Miahuatlán Miren nada más Así que Ya vienen Más Ellos vienen Representando Al natalicio De Benito Juárez En la época De que De cuando Él era Pastorcillo ¿Verdad? Y pues bueno Esto es parte Importante Del natalicio Del día 21 De marzo Benito Juárez Estudió La carrera De leyes Ciertamente Es cuando Él ya era Un poquito Más grande Viene aquí Muy imponente Este caballero Que bonito De verdad Y pues bueno Cuantas representaciones ¿Verdad? Y eso es maravilloso Sobre todo Porque los niñitos Hacen su mayor esfuerzo Y tenemos Otro carro De cuando Benito Juárez Era presidente Era presidente De México Y pues bueno Este presidente Viene muy Muy bien Agarrado ¿Verdad? Para no irse Para abajo Josefina Josefina Ramos Del Río Así que Vemos Que vienen Otros Vienen unos Lindos Hipopótamos De este lado Y pues bueno Que barbaridad Que hermoso Cuanta creatividad De verdad Pero finalmente Los chiquitines Lo disfrutan Al máximo ¿Verdad licenciado? Si pues así es Pues ahorita Pues estamos Observando Como Muchísimas personas Salieron aquí A las calles A observar Este desfile Pero también Recuerde que Soleil Radio Sin Barrera Está transmitiendo Imágenes Totalmente en vivo A través del internet Si usted no pudo salir No pudo venir aquí Al centro de esta ciudad A observar Este desfile Lo podrá ver Totalmente en vivo A través de Triple W Soleil Radio Sin Barrera Donde en este momento Estamos transmitiendo Imágenes Totalmente en vivo Y a través de la frecuencia También 93.5 FM Estamos observando El jardín de niños Gabriela Mistral De la colonia Esperanza Que en este momento Se van acercando Acá Unos niños Muy alegres A pesar de El sol Que el sol ya está Pegando fuerte Pero acá vienen Bailando Contentos con esta Música Y por supuesto Es el jardín De niños Gabriela Mistral De la colonia La Esperanza Y ellos nos vienen Representando Uno de los cuatro elementos De la naturaleza Que es el agua Y pues vieron Vienen unos lindos Pescaditos De este lado Y de verdad Que esto es maravilloso Pero más maravilloso Es lo que vemos Detrás de Todos y cada uno De ellos Van Si Vienen unos payasitos Ahí también Son preciosos De verdad Y pues bueno Que les puedo yo decir Cuando Cuando tenemos O cuando estamos En la infancia De verdad Nos divertimos Con cualquier cosa Y finalmente Esto es lo que nos queda En el recuerdo Lo que nos queda Pero cuando nosotros Seamos adultos Y digo nosotros Porque también Pasé por esa etapa Y pues bueno De este lado Estamos escuchando El tema De la sirenita Y esto es maravilloso Ver que estos chiquitos De verdad Miren Son peces Sombrerudos Que tal eh Son peces De esta época Y pues bueno Miren nada más Sobre todo Las escamas Acomodarlas En esta En estos cuerpecitos Debió haberles costado A los papás Muchísimo trabajo Mucho tiempo Sobre todo Pero me imagino yo Que ellos Están con la misma Estaban con la misma Disposición Y con la emoción ¿Verdad? De que esos chiquitines Iban a participar Unos payasitos Hermosos Acá de este lado Que barbaridad Llenos de globos Bien acalorados Pero muy a gusto Así que Gracias a las maestras Que tienen Tanta creatividad En estas mentes ¿Verdad? Y pues bueno Lo comparten Con todos nosotros Coca Claro que sí Pues continuamos Con todos ustedes Aquí en Sintenia De Solir Radio Sin Barreras 93.5 De tu radio Y voy a mandar Un saludote Allá para Tom Cruz Y para Doña Eva Que están allá En la calle Nicolás Romero Claro que sí Y seguimos acá Con este lindo Desfile de niños Claro que sí De los kinders De los diferentes kinders De mi abatlan De Porfirio Díaz Y bueno Aquí continuamos Con todos ustedes Y pues aquí Se escucha la música Está bien padre De todos los kinders La música infantil Y bueno Para que disfruten Ustedes allá en casita Este desfile Y pues ahora sí Que vénganse para acá Todos los que puedan venirse Aquí está pasando Frente a las instalaciones De Solir Radio Y pues le sale el micrófono A mi compañero David Claro que sí Mi gente Bueno pues vénganse Vénganse Porque aquí el ambiente Sigue y sigue Aquí estamos Aquí todos reunidos Escuchando el desfile Y bueno pues Hacemos la invitación Bueno Creo que ya está terminando esto Pero bueno Qué gusto Que nos estén Sintonizando A través de la 93.5 De FM Solir Radio Sin Barreras Ya que se está Llevando en vivo Este enlace Del desfile De hecho estamos Aquí afuerita De Solir Y bueno pues Qué bueno Que sintonicen A las personas Que no pudieron venir Bueno Pues Aquí estamos Y 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 aquí estamos